¿Has entrado en el campo de tiro antes? No por Han puesto una salita para el cypher A ver Puso el entrar a la izquierda ¡Hala! ¿Y esto por qué es? No sé Nuevo champ No tiene pinta que son donde hay Donde están todos los servidores, creo Todas las agentes son muchos puntos ¡Hala! ¡Hala! ¿Halcón es Kaio, no? ¡Más alejada! Posible acceso Dejádmelo a mí Establece visual y espera al equipo No inicies el combate Están buscándolo a gente, puede ser ¿Hay alguna alerta? Nada Somos fantasmas ¿Ya? Cypher y yo cubrimos el garaje sur Cumbro al norte Soba En el tejado Entrando ahora Soba No tengo visión, pero La baliza se mantiene Adelante La mitad de este es un almacén Con diez pasillos norte-sur ¡Qué guapo, tío! No hay rastro del objetivo Sí, es por el nuevo agente, yo creo, ¿eh? Creo despachos en la zona oeste Vacíos Voy a desplegar el dron Negativo Mantén posición Cypher va hacia ti Desplegando dron Negativo Soba Mantén posición Hay un pasillo Puertas a ambos lados Halcón a Soba Mantén tu posición actual Y espera los refuerzos Confirma órdenes Entrando en el primer despacho Joder No nos escucha Halcón a Soba ¿Me recibes? Adelante Soba Responde ¡Qué guapo, tío! Pinta bastante mal Cypher Neon Avanzad para restablecer La conexión con Soba Mantened protocolo de sigilo Puerta con cerradura eléctrica Me encargo A por nuestro amigo ¿Creéis que va a ser El señor cazar recompensas? ¿Creéis que va a ser agente? Chica o chico ¿Hay algo que nos sigue? ¿Qué es eso? ¡Cypher, cuidado! ¡Mierda! ¡No veo nada! ¡Neon! ¿Dónde estás? ¡Cypher! ¡Neon! ¡Responde! ¡Neon! ¡No vemos nada! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¿Cómo que Neon? ¡Esperad! ¡Que voy! Chica y es radiante ¿Cómo radiante? ¡Mierda! Negativo Ajustando ángulo Bueno, a lo mejor no es Ni chico ni chica Como el callo Un robot Que tiene poderes ¡Mierda! ¡Menuda película, ¿no? Es chica porque han salido fotos de sus manos y tal Necesito una serie yo, ¿eh? De valorar Imagínate la vida de Viper Digo que no me cuadra Pues claro Que no hemos dado con ella Ella nos ha traído aquí ¿Crees que era una trampa? ¡Eh! ¡Hay que irse! Seguid las órdenes Nos reuniremos en el LZ Nos la llevamos a la base para interrogarla ¡Vamos! ¿Ya? Nos la llevaremos a la base para interrogarla BS1 office ¡Qué mal rollito, eh! ¿Estará aquí metida? ¿Se puede? Vale, voy a entrar aquí A ver ¡Uy! ¿Qué es esto, coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué paranoia, loco! Esa es su habilidad Es como la paranoia ¿Qué me estás contando? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Es la habilidad de la gente Es como la paranoia La paranoia de fiebre de la Spike Es lo mismo ¿Fantasmas? ¡Uy, no! ¡Va a ser una gótica culona! No paráis con las reuniones secretas Cada vez que os reunís Da terror La cosa es que sí Sé que tú te encargas De las cosas complicadas Eso lo pillo Pero Tienes que darnos alguna pista ¿Con quién os estáis reuniendo? ¿Qué está pasando? Podemos con ello, en serio ¿Qué? ¿Qué era eso? Sí, parece que es como oscura, ¿no? Como muy siniestra Mira, mira Lo escucháis ¡Qué guapo, tío! No, main De nuevo agente, David Vale, vamos a verlo ordenado La reciente amenaza Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que Que está haciendo lo que quiere Desde aquí Está jugando con sus mentes Flipas, ¿eh? Es turca Sí, es turca Surgey Oye, qué guapo esto, ¿eh? Que metan esto aquí En medio del campo de tiro, tío D апeler No, 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 no hay No, no, no No, no, no